Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brúcula, sin dirección, pisada y sediento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo aplicarte Cuando me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me doy paso, imaginándote Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoces Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compés ¡Vamos! 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 ¡Vamos!